Mi nombre es Patricia Adriana Calderón Acevedo, estudié en la Escuela Remington Mecanografía en el año 1987. Después de la Escuela Remington, ingresé a la rama judicial como escribiente y más tarde ascendí al cargo de oficial mayor y ahí empecé a estudiar Derecho y en la actualidad me desempeño como juez de la República. Recuerdo cuando uno ingresaba a la casa donde estaban los salones que eran llenos de máquinas de escribir y en ellas se observaba que no tenían letras, sino que todas eran ocultas con la finalidad de no poder aprender a manejar las teclas sin mirarlas como una forma de no ser lo que uno dice vulgarmente chuzógrafo. Entonces nos enseñaban a defendernos, a ser buenos mecanógrafos. Recuerdo que era una casa antigua que estaba ubicada en el palo, una casa llena de salones donde estaban ubicadas todas las máquinas de escribir. Escogí la Escuela Remington porque era una forma de poder buscar un futuro laboral, donde podía yo aprender a ser secretaria mecanógrafa y así poder desempeñarme como en el momento lo hago. Y para mí es un orgullo haber estudiado en la Escuela Remington. ¡Suscríbete al canal!